¡Ey! Chócalas, chócalas, choque a esos cinco Pero antes tus manos debes lavar Con cinco patos para el virus evitar ¡Chócalas uno! Moja tus manos con agua para empezar a cuidarte Chócalas dos, aplica el jabón En gran cantidad para el virus quitar ¡Y bacterias! Chócalas tres, brota tus manos en cada rincón Para que nada se esconda y todo se vaya ¡Chócalas cuatro! Enjuaga tus manos con agua abundante Para llegar al final del cuidado ¡Chócalas cinco! Seca tus manos con una toalla limpia Y ahora las palmas y abrazos y saludos pueden dar ¡Chócalas dos, chócalas 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 dos, Gracias.